y te cuento, les cuento que estamos muy bien acompañados desde el principio hoy porque está con nosotros Leonel Tesler, el presidente de eh la Fundación Soberenía Sanitaria, que arrancamos de una porque el tema por supuesto es excluyente las el primero de julio empezó la la vuelta a la fase uno y esto por supuesto prendió todo prende las alertas de todo de cada uno de nosotros pero además tener formación a a a la mano y para eso Leonel eh tomó la amabilidad de estar con nosotros desde el principio. ¿Cómo andas Leonel? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Acá está. Estamos todos juntos acá en la mesa arrancando esta mañana. Eh ¿Estaba? ¿Se llegó tarde a la fase uno? No. Me parece que seguro si empezábamos antes con la con el periódico a la fase uno íbamos a evitar estar en dos mil seiscientos dos mil quinientos casos por día. Tarde. Seguro era mejor empezarlo antes pero eh es buenísimo que se haya podido hacerlo y vamos a ver ahora en algunos días los resultados. Bueno ya estará analizándolo hoy y por supuesto con todo lo que tiene que ver con la información referida en salud pero eh anticipemos un poquito a la gente que podemos llegar a hablar Leonel de hoy eh y y qué posibilidades me imagino que una tiene que ver y sigue siendo la posibilidad de que de que haya alguna solución a este virus que por supuesto eh esto de quedarnos en nuestras casas esta cuarentena ya lo hemos explicado hasta lastargo hasta el hartazgo tener el tiempo para que el sistema de salud no se colapse y no solo la gente muera de coronavirus sino de otras enfermedades pero eh ante la situación de este contagio uno espera bueno ¿Cuál es la la definitiva? ¿Hay algo? ¿Vas a contar algo con respecto a eso? Hay vamos a hablar de un montón de cosas que se están trabajando en diferentes partes del mundo inclusive acá que pueden ser o una solución o por lo menos un paliativo eficaz para para la enfermera y obviamente lo que estamos esperando todos es que en algún momento aparezca la vacuna, le sabemos que va a tardar eh y eso también se está trabajando bastante. Metámosnos, hay una solución entonces para el coronavirus, se están ensayando distintas acciones desde los estados, ¿Qué está pasando? Se están ensayando decenas de de acciones diferentes para el tratamiento del coronavirus. Eh y a la vez están tratando de buscar vacunas. La diferencia más grande que hay en la velocidad que se puede conseguir un tratamiento más o menos eficaz y una vacuna es que por lo general los tratamientos eh se hacen a partir o se están probando a partir de cosas que ya se venían usando para otra cosa. A ver eh todas las drogas que se están probando o cosas que no son drogas como como el plasma de paciente recuperado se saben que sirven para algo y hay experiencia mundial acerca de la seguridad de ese tipo de tratamientos. Por ejemplo, una cosa que se está usando en Inglaterra o se está probando en Inglaterra es la metazona que es uno de los corticoides más viejos y más utilizados de décadas y que ya se sabe los riesgos que tiene, se sabe eh cómo hay que darlo. Lo mismo pasa con un montón de otros remedios. Eh se están probando drogas que por ahora no sirven para mucho algunas drogas que se usan para el VIH eh se probaron en su momento y no funcionaron drogas que sirven para la malaria pero son todas cosas que ya se sabe que son más o menos seguras que hay mucha experiencia, lo sabes hacer en su barro, así que eh nada, se ve si a partir de alguna evidencia que existe capaz sirvió para otro coronavirus o no sé yo, se ve si sirve para para este coronavirus especial. Eh con las vacunas el problema que hay es que hay que inventarla. Entonces hasta que se pueda llegar a probar en humanos tenés que pasar por toda una serie de estudios previos que no se pueden hacer eh demasiado rápido para probar la seguridad. Se prueba eh en animales, se prueba eh eh después en personas sanas, qué sé yo, para ver que no aparezcan eh problemas que después te generen o empezás a vacunar masivamente a la gente y se te empiezan a enfermar de de diferentes cosas. Entonces por eso si bien la vacuna sería una solución mucho más definitiva, tarda muchísimo más en poder lograrse. Claro. Sí. Sí, sí, sí. No, 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 dale, dale. Dentro de todos los remedios que se están buscando, es súper interesante ver el criterio que se usa y quién eh, quién lo conduce en la búsqueda y investigación. Vos tenés por un lado un montón de partes del mundo que son los estados los que impulsan la investigación y financian directamente la investigación para buscar medicamentos que sean eficaces al menor costo posible. Un ejemplo claro es lo que te decía recién de la exametazora. Vos agarrás un medicamento, tú ves que este viejo, ultra barato, que no tiene patente, que lo puede fabricar relativamente fácil, cualquier persona es capaz, cualquier persona, cualquier industria farmacéutica, y ve si funciona para para la para el COVID-19. El caso opuesto es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Un laboratorio que casi ni siquiera es un laboratorio, sino que es como un eh, como un fondo de inversión farmacéutico que se dedica casi exclusivamente a las finanzas farmacéuticas, se llama Gilead como como el país de el cuento de la criada. Sí, se llama igual. Se llama igual, y aparte es un lleva a una realidad como distópica tan terrible como el cuento de la criada. Eh, que probó un remedio que ya no había servido para otras cosas, a ver si funcionaba para para el COVID-19. Ah, yo ya van a probarlo, a ver si hubo. Ah, igual siempre pasan ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, eh, hicieron el empezaron a probar esto, y en una de sus conferencias de prensa tan particulares, Trump hace unos meses, dijo que Hernández de Sibir funcionaba para para COVID-19. A partir de ese momento, empezó a ascender el valor de las acciones de de Gilead, de una manera espantosa, en quince días se duplicó el valor de las acciones de la empresa S. Claro. Y agarraron y vendieron la patente de de para la utilización de de para la fabricación del del medicamento a un montón de países. Menos a Latinoamérica, a nosotros nos nos dejaron afuera en ese momento. ¿Por qué? Ahora, es eso. Eh, ya tenemos una historia larga con Gilead, pero no sé si será por eso. Eh, ayer, Trump anunció que compró toda la toda la producción mundial del que decidió para para Estados Unidos. Ahora, espera, Leonel, déjame un comentario, porque ahora más tiene efectos positivos o no. Ahora, a Mende todavía no 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 determinarse si es la eh la solución para el COVID diecinueve o un eh un paliativo, este tipo es un egoísta y se compra todo, es como nada, es el angurriento que va con que tiene toda la plata, va y se compra todo y no nos deja nada a nadie. Exactamente. Así tal cual lo estás diciendo, pero sabes que no es solo eso, que ya es una cosa medio compleja, sino que en el fondo está el negocio financiero. Pues vos tenés la producción mundial comprada por tres meses de una droga, el valor de esas acciones que habían subido al doble, en poco tiempo se te va al cielo. Claro. Entonces, es además de estar queriéndose comprar todo, y se está comprando todo, ojo, de un remedio que todavía no está completamente probado que sea eficaz, ¿eh? Parece, por ejemplo, los resultados que había hasta esta semana, por lo menos, es que acorta la enfermedad de 15 días a 11 días. Ah. Este tipo de cosas. Y hasta ahora no hay ninguna prueba de que baje la letalidad por COVID-19. Es decir que, capaz, si te mostren el síntomas, te hace que sea más corta la enfermedad. Pero hasta ahora no se demostró que se ha venido. Parece más un negocio farmacéutico que una necesidad de salud pública. Ahora, Leonel, en este camino que emprende de esta manera, ¿no? La forma es el sentido, habría dicho alguien, ¿no? Ahí ya se nota cuál es el objetivo de esta gente, ya en la forma de cómo se mueve. Ahora, ¿quién está más avanzado en términos de vacuna? Digo, porque se dicen muchas cosas. Pero, ¿quién es el laboratorio, el Estado, la empresa farmacéutica, está más avanzada, y que, en todo caso, digo, la Organización Mundial de la Salud. Digo, más allá de qué es la Organización Mundial de la Salud, quiénes la componen, los intereses que hay adentro. Digo, ¿no hay una voluntad mundial por encontrar la vacuna? Sí, claro. Claro que hay una voluntad mundial para encontrar la vacuna, y cuando aparezca una vacuna eficaz, se va a hacer todo lo posible, aún con toda la maldad que pueda haber para que alcance a todo el mundo. De hecho, se va a comprar toda. Leonel, hubo una reunión de ministros de salud de todo el mundo, o sea, virtual obviamente, y si se tiene de acuerdo que el que encuentre va a brindar la cuestión de cómo se logra. Lo que pasa es que hay varios procesos diferentes de cómo es una vacuna, y hay como varios laboratorios. En Argentina está Pfizer, ¿no? Bastante trabajando, ya escuché a la biblioteca de Alberto, Pfizer estaba haciendo una fase de Argentina. Sí, Pfizer igual es un laboratorio multinacional que está también probando acá, desarrollando parte del estudio que están haciendo para lograr una vacuna. ¿Cuál es, que me preguntaba Julián, el país más avanzado? ¿Qué sé yo? Realmente están ahí muchos al mismo tiempo, por parte de empresas privadas, por parte de laboratorios estatales, en un montón de lados, tratando de desarrollar una vacuna eficaz, y la verdad es que puede pasar que de repente alguien que viene muy avanzado, se tenga que cortar el estudio porque aparece algún problema, y otro que venía más atrás, se adelanta. Me parece que no se puede pensar tanto como si fuese una carrera, y de hecho me parece que es lo que está tratando de lograrse, que el logrante sea un resultado positivo, se pueda hacer generalizado, empezar a producirlo a nivel mundial. Leónel, bueno, justamente, ¿no? Porque en definitiva, como decís vos, ¿no? No es una carrera, y lo que más importa tiene que ver con la salud de todos. Por eso, la Argentina, en el AMBA, en el Chaco también, volvió a fase uno, que es lo que tenemos ahora para cuidarnos. Me gustaría antes que se nos vaya, se nos escurra el tiempo en las manos, saber cómo es esto. Hay declaraciones del ministro de salud bonaerense, Daniel Goyán, que dijo, lo dijo él, ¿eh? Anticipó que es probable que después del diecisiete de julio se pueda regresar a fase tres. Ahora, ¿de qué depende volver a fase tres? ¿Cuál es el numerito? ¿Cuál es el numerito? Y el día que hay que mirar a ver si esto que estamos haciendo baja la cantidad de contagios. Entonces, a partir de fines de la semana que viene, pongámosle nueve, diez de julio, vamos a poder empezar a ver alguno, algún inicio de los resultados que está teniendo esta vuelta a la fase uno, que empezó el miércoles con fuerza. Y obviamente, a medida que avanza esa semana después, vamos a poderlo verlo mejor. Más que el número, lo que necesitamos es que empiece a bajar la cantidad de casos diarios. Hasta ahora se viene manteniendo más o menos estable, pero estable en los últimos cuatro días, estable en un número muy alto, que estamos alrededor de los dos quinientos, dos mil seiscientos. Necesitamos que empiece a bajar eso rápidamente. No te puedo decir un número puntual, pero si empieza, si bajamos de dos mil casos nuevos a mil casos nuevos de vuelta, ya vamos a estar, vamos a estar viendo un avance. Obviamente no nos podemos quedar con mil casos nuevos de vuelta, porque es mucho y enseguida vas a tener un apunte. Lo que se busca, lo que se busca es lograr que en algún momento el famoso R, el R es la tasa de contagio. La tasa de contagio es zonas que ya está contagiada. Uno es que una persona que está contagiada, contagia a una persona y nada más. Claro. Estamos permanentemente encima de uno. Estamos en una tasa enorme, pero siempre, por cada persona que está contagiada, hay más de una persona que está contagiada. El objetivo es que la persona que se contagia, es decir, que empiece a bajar la cantidad de contagiados por cada una de las personas que está clarísimo. Está clarísimo. Entonces entendemos que a raíz de más o menos esperar fines de la semana que viene, habría que ver si el número baja o no baja. Ahora, Leonel, las conclusiones que sacamos a partir de lo que de lo que estamos escuchando tiene que ver con que si bien se puede bajar la la tasa de contagio, se puede bajar la cantidad de contagio, estamos hablando de que el día de ayer el informe da veinti dos mil setecientos cuarenta y cuatro, dos mil setecientos cuarenta y cuatro infectados y treinta y cuatro muertos, y poder bajar este número, estamos hablando. Ahora, hay hechos concretos, voy a poder nombrarlo, China con, acá dice, representaría quince aviones con equipos de protección esenciales para la etapa de la pandemia. Digo, ¿esto era material que nosotros no teníamos y está llegando? En realidad, hay una cosa muy importante, que es que el equipamiento, los insumos que estamos trayendo, que se están trayendo desde la provincia, algunos son lo que llaman bienes de uso, es decir, cosas que van a durar un tiempito, pero una enormísima parte de lo que se trae son bienes de consumo, son cosas que se usan una sola vez y se tiran, son descartables. Hijo, la, los guantes, los camisolines, son cosas que no se pueden, no se pueden reutilizar, o que tienen una muy baja tasa de reutilización, porque no, directamente, no se usa. Entonces, hay que calcular que nosotros, ya, de entrada se duplicó, o más que se duplicó, la cantidad de camas disponibles en la provincia de Buenos Aires para atender las que están, y todavía se está expandiendo más el sistema de salud. Estamos a punto, están a punto de abrir nuevos hospitales. Hospitales entero, ¿no? Hospitales así molares. Un hospital de verdad, uno que se puede tocar. Hospital de verdad, que no solamente que se puede entrar, sino que son hospitales que van a quedar funcionando para la comunidad, y que capaz estaba parada la obra, no sé, por ejemplo, los hospitales de La Matanza, que hay una trafada de Castillo, otra de la Ferreira, que quedaron paralizados durante la gestión de Vidal, y que ahora se están, se están por abrir. Hay que abastecer a todo el personal que trabaja, todo el personal es, desde profesionales, hasta cada persona que trabaja en limpieza, en seguridad, en esos hospitales, y en todos los centros de salud de la provincia, esos cientos, que estén adecuadamente protegidos. Entonces, hay que tener toneladas y toneladas de barbijo, guantes, camisolines, máscaras, todo ese tipo de cosas, para abastecerlos. En parte, eso es lo que viene en este barco, que es lo que viene en todos los aviones que venían, que están siendo y viniendo de China todo el tiempo. Es un operativo enorme que tiene que ver con una expansión del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que no se daba desde el animal peonismo. Es, claro, muy, muy grosso el fortalecimiento que está teniendo el sistema de salud en este momento. Lamentablemente. Leonel, como siempre, muchas gracias, invitamos a las charlas que hacen los lunes, el lunes de julio, vamos a estar repitiendo el lunes, que hace las charlas que hace Fundación Soberanía Sanitaria, para que esté siempre al tanto en materia de salud, en este contexto, ¿no?, que importa tanto, y como decías vos, no solamente después que a los hospitales, ojalá quede el debate sobre la salud, ¿no?, porque cuando en algún momento se pueda resolver lo de la pandemia, la salud sí va, siga siendo también un tema de interés nacional. Como siempre, un abrazo, Leonel, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.